Ando por las calles solo Y ando por las calles solo Porque estoy atormentadito por unos celos Ay, ay, ay Atormentadito Por unos celos Porque no quiero ahogarla Porque no quiero ahogarla Con las trenzas Ay, la trencita De su pelo Para que no me vean llorar por las calles Para que no me vean llorar por las calles Igual que Un chiquillo Que no me vean llorar por las calles 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 Y ya la salvo ahora Muchas gracias